¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, don Javier. Don Eduardo, de inmediato hablamos de política, pero antes, el tema que nos ocupa. ¿Qué le parece a usted que un policía pare a una persona porque en el coche lleva una bandera española argumentando que va a una manifestación que no está autorizada por el gobierno y que le va a proponer para sanción por el mero hecho de llevar nuestra enseña nacional? Bueno, yo hice un vídeo en el día de ayer, que está publicado en OK Diario, se publicó en el día de ayer y en ese vídeo yo el título que puse es a este paso vamos a tener que manifestarnos como en los tiempos de Franco, por las bravas. Es decir, este gobierno nos está llevando a que el derecho de manifestación que figura en el artículo 21 de la Constitución, que es un derecho fundamental, si no lo podemos ejercer, pues tendremos que hacer como durante la dictadura que se hacía por las bravas y te tirabas a la calle a protestar de la manera que fuera. Y a eso es a lo que nos está conduciendo este gobierno. Yo no sé si se requisaron banderas, si se multó a gente por llevar banderas, pero bueno, en cualquier caso lo que es evidente es que había una manifestación solicitada en tiempo informa. Esa manifestación se impidió por parte de la delegación del gobierno con apoyo del presidente del Tribunal Constitucional, que es el señor González Rivas, nombrado por el PP y como todos los nombrados por el PP siempre les acaban saliendo rana y siempre les acaban traicionando y a mí me parece muy grave. Es decir, porque además la excusa que daba la delegación del gobierno era una excusa de mal pagador, peregrina, un auténtico bulo. Es decir, decían, no, es que si se celebra esa manifestación se corre el riesgo de que haya contagios y haya rebrotes en Madrid. Hay que decir que, hombre, tiene triste gracia que quien diga eso es la misma delegación del gobierno que autorizó el 8M por órdenes de arriba. Pero es que hay que recordar que esa manifestación era en coches y está demostrado científica empíricamente, más allá de toda duda razonable, que de un coche a otro con las puertas cerradas el virus no se transmite. Además, si no recuerdo mal, justo el día anterior hubo manifestaciones del 1 de mayo, tenemos imágenes en concreto de una en Zaragoza, en la que había gente, había coches y había banderas, en este caso republicanas, que en todo caso son más extemporáneas todavía. Bueno, pero ya se sabe que en este pensamiento único que nos intenta imponer toda esta banda, esta panda, esta chusma, lo que se viente es que la bandera constitucional, la bandera del consenso entre españoles, pues es la mala y la bandera de la república, que era una bandera que lo que hizo fue todo menos forjar un consenso entre españoles, pues es la bandera correcta. Pero yo ya, yo desde luego, en fin, yo tengo 52 años y yo no estoy ya por la labor de aguantar estas memeces y vamos a seguir criticando esta disparidad de trato a la hora de autorizar concentraciones y de autorizar el ejercer un derecho fundamental, ya digo, como es el derecho de reunión, ¿no? Es decir, si usted lleva banderas de España es más malo que el que lleva una bandera republicana, pues objetivamente no, pero en cualquier caso, si quitamos los tintes ideológicos, habría que tratarlos a todos por igual. Además, con una, insisto, con una diferencia, es que la manifestación que se iba a celebrar por la castellana con final en Colón, era una manifestación en coche. Ya digo, no sé, es que a lo mejor hay alguna nueva mutación que hace que el virus pase de un coche a otro, pero no sé cómo, la verdad. Bueno, vámonos a la sesión parlamentaria de hoy, don Eduardo. Resulta que el Partido Popular, si apoyaba las medidas del gobierno, estaba blanqueando esa gestión y se convertía en cómplice de sus errores. Pero si votaba en contra, resulta que no tomaba las medidas para evitar los contagios. ¿Ha hecho bien el Partido Popular finalmente absteniéndose? Pues yo creo que esta abstención hermafrodita, pues es una auténtica metedura de pata del señor Casado. Lo digo con todo el dolor de mi corazón, porque creo que él está llamado a ser el próximo presidente del gobierno. Yo creo que ha sido una metedura de pata. El Partido Popular lo está haciendo bien en esta crisis. Está criticando con maneras suaves la chapucera autoritaria, autocrática. Y creo que también corrupta tarea de gobierno del señor Sánchez en estas seis o siete últimas semanas. Y yo creo que hoy tenía que haber votado sí, mostrándose como un hombre de Estado, teniendo en cuenta además que puede haber rebrotes en las próximas semanas. Y desde luego el discurso que ha hecho era un discurso para haber votado o no. Esta abstención, ya digo, era una abstención asexuada. En fin, ni chicha ni limonada. Y yo creo que ha sido una metedura de pata del señor Casado. Porque además, mire, si votaba que no, el PSOE lo tenía muy fácil. Y toda la izquierda política y mediática, que la mediática es el 80% de los medios de este país, por desgracia, pues lo tiene muy fácil si hay un rebrote para decirle, oiga, usted no me apoyó en una tarea tan importante como era salvar la vida de los españoles. Uno. Dos. Si hubieran votado que no, con mucha más razón. Y ya digo, posibilidades de que haya un rebrote en estos momentos, pues las hay. Y yo creo que, desgraciadamente, tenemos bastantes boletos para que eso suceda. ¿Y qué le parece lo que ha hecho Ciudadanos? ¿Inés Arrimadas, con este gesto, ha mostrado esa vocación de Estado de garantizar la gobernabilidad en contra de lo que hizo Albert Rivera en su día? ¿O al contrario? ¿Ha defraudado a sus votantes? Bueno, el votante de Ciudadanos es básicamente un 80, 80 y tantos por ciento es antiguo votante del PP. Y lo que hace Inés Arrimadas, pues es traicionar a lo que fueron los postulados de Ciudadanos. Pero no lo digo por el día de hoy, porque, bueno, mostrarse como alguien con cierto sentido de Estado nunca está de más. Si no es que la señora Arrimadas lleva intentando acercarse al Partido Socialista a través del país y otros medios de comunicación de izquierda o de extrema izquierda. La están llevando por ese camino varias semanas. Es decir, la señora Arrimadas, pues yo creo que como ve que el ocaso del partido es total y absoluto, pues dice, pues voy a ponerme aquí a las faldas del Partido Socialista, al abrigo del Partido Socialista, a ver si en el futuro me puede caer algo. Pero yo creo que es una lectura mala. Ha provocado la salida de Karina Mejías, de Juan Carlos Girauta y de otros destacados dirigentes de Ciudadanos. Yo creo que ha sido una metedura de patas, pero digo, no por la votación en el día de hoy, que puede tener cierto sentido de Estado y entenderse así, sino por lo que viene aconteciendo en las últimas semanas de progresiva acercamiento al Partido Socialista. Los que quedan como auténticos taures del Mississippi, no sé a usted qué impresión le dará, serán los del PNV. Pues resulta que igual que apoyaron sin fisuras los presupuestos de Rajoy y luego le traicionaron en la moción de censura, que ahora apoyen al gobierno no parece que sea garantía de nada, ¿no? Bueno, estos señores van a por el dinero, a por el dinero para el País Vasco, lo cual está muy bien. No sé si alguna parte de ese dinero se queda en algún camino perdido de Álava, de Vizcaya o de Ipúzcoa. Pero bueno, yo creo que el Partido Nacionalista Vasco se ha convertido en lo que era la convergencia y unío del señor Puyol, que era una máquina de chantaje permanente al Estado. Y lo dice alguien, como es mi caso, cuyo abuelo era un miembro importante del Partido Nacionalista Vasco. Yo nunca he sido nacionalista, pero mi abuelo lo era, mi madre también lo era. Y lo digo con cierto pesar porque el Partido Nacionalista Vasco siempre fue más responsable en líneas generales que la convergencia de unío de Puyol, que llegaba a acuerdos de Estado con el chantaje para forrarse el lomo, para forrarse los bolsillos y para tener la buchaca así de llena. Y usted lo sabe mejor que nadie porque es de Barcelona. Y un último detalle, hablando de catalanes. Esquerra Republicana de Cataluña, hasta ahora el mejor puntal del gobierno en el nacionalismo catalán, que ahora ya se distancia. ¿Qué pasa? ¿Queda fuera de juego o hacemos caso de esa amenaza de rufián de que, a ver si voy a dejar caer al gobierno? Bueno, pues estos señores también están chantajeando permanentemente al gobierno de España, pero la culpa no es de quien intenta someter al otro al chantaje, sino del otro, del chantajeado. Es decir, el chantajeado, si se deja chantajear, pues la culpa, insisto, no es del chantajista, sino del que se deja chantajear. Y esto es lo que está ocurriendo con Pedro Sánchez desde hace ya muchos meses está en manos de los independentistas, de quienes dieron el golpe de Estado, recordemos, hace poco más de dos años, y de quienes han puesto en riesgo la convivencia y la están poniendo todos los días en Cataluña, de quienes han impuesto una dictadura de facto frente a los derechos civiles más elementales en Cataluña, y frente a quienes se han sorteado la legalidad y frente a quienes dieron un golpe de Estado. Es que imagínese que en el año 81-82, pues el señor de repente llega, en el año 82 llega Felipe González al poder y lo primero que hace es pactar con Tejero, pues todos nos hubiéramos llevado las manos a la cabeza. Imagínese que en lugar de tener 202 diputados, el señor González tiene 175. Y le hace falta el voto del partido de Tejero, que creo que se presentó a esas elecciones generales, y no fue a esas fueron las siguientes, pero en cualquier caso, o de fuerza nueva. Hombre, pues todos hubiéramos pensado que era una barbaridad mantenerse en el gobierno, o llegar al gobierno con los votos de los golpistas, pues aquí ocurre lo mismo. Quien se acuesta con el diablo, pues está sometido a cualquier tipo de chantaje, y siempre, inexorablemente siempre, acaba mal, muy mal o peor. Y eso es lo que le está pasando al señor Sánchez, y va a ser una agonía muy lenta, pero terrible para el presidente del gobierno. La política que hace extraños compañeros de cama. Don Eduardo Inda, director de Oquey Diario, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias, don Javier. Un saludo. Buenas noches. Gracias, don Javier.